Mis hermosas como están? Bienvenidas a un video nuevo. Hoy les traigo una reseña nuevamente como es es como una actualización diría yo sobre la base liquid silk foundation de oriflame de jordani gold y el corrector también de jordani así que vamos a estar utilizando prebase, base de maquillaje y el corrector que se me dice el corrector. Así que voy a estar utilizando estos tres productos espero que les guste y antes de comenzar con este video no se olviden de suscribirse de activar también la campanita de notificación. Ahora sí vamos a comenzar con este video que tanto me emocionaba porque tenía demasiado tiempo de no grabarles un video de oriflame pero al fin se los puedo traer. Ahora sí me callo y vamos a empezar. Si ya me siguen por mi canal saben que esta base de maquillaje es de mis bases favoritas. No solamente me pedí la base de maquillaje sino que también me pedí el corrector. Este es un corrector que ya tiene creo que dos meses atrás que lo lanzaron. En ese momento no tenía el dinero para comprarlo entonces quise aprovechar para esta ocasión. Entonces la base en esta ocasión me la pedí en un tono diferente hoy me lo pedí en Light Ivory. Creo que realmente me hubiera quedado nuevamente con un Natural Beige pero como voy a pedirme otra base voy a pedirme Natural Beige. Así las puedo ir combinando. Tengo más base y más producto para todo el año. Ok ya que tenemos nuestro hidratante vamos a pasar a la prebase. Voy a estar usando ya saben que yo todavía tengo esta prebase de Jordani Gold que es la que va en conjunto con la base de maquillaje. Entonces la voy a estar utilizando pero igual me voy a estar ayudando de otra prebase que sí me ayude para disminuir poros. Esta prebase como se los comentaba en ese video no ayuda para el tema de minimizar poros pero sí ayuda para que tu piel se vea un poquito luminosa. Tiene pequeños brillitos y eso ayuda para que la piel se vea luminosa. Te la recomiendo realmente arriba de los 25 o 26 ya que quieres empezar a cuidar tu piel no solamente aplicar el base y cubrir imperfecciones sino que el producto también actúe para beneficio de tu piel y eso es lo mejor de esa línea de Oriflame que siempre siempre va a ir enfocada aparte de belleza obviamente también al tu cuidado facial. Se siente pegajosita y entonces eso es buenísimo para ayudar a la base de maquillaje en el tema de la duración. Ok pasando ahora sí a la prebase que nos va a ayudar al tema de poros voy a estar usando la de Essica. Sufrió un accidente la bónica así que se la come. Ok ahí está. Ahora sí ya pueden ver mejor la textura de la piel. Pueden ver que se mira bastante hidratada. Se miran los poritos cerraditos en la parte de acá. Así que ahora sí podemos pasar a la base de maquillaje. Hoy sí voy a aprovechar a mostrarles el empaque mucho mejor. Ok ahí está. Este es el tono Light Ivory. Vienen cuatro tonos por lo menos acá en El Salvador viene Porcelana, Light Ivory, Natural Beige y el otro no me acuerdo pero creo que es Natural Beige Warm. Algo así que es el más oscurito. Es una base en gotero. Súper súper líquida. Se siente casi como agua literal en el rostro. Es lo mejor de todo que no sientes esa pesadez en la piel. Así que antes que nada quiero mostrarles el tono. Este sería el tono Light Ivory. Así que se los enseño. Este sería el tono Light Ivory. Me hubiera encantado tener el Natural Beige para poderles hacer una comparación. Pero sí, realmente sí se mira un poquito más clarita. Brochas que pueden utilizar también son estas tipo Kabuki que son así gorditas. Esta por ejemplo es de BH Cosmetics. Ya se le borró el nombre pero tiene demasiado tiempo conmigo y es buenísima. Sigue casi casi intacta. Primeramente agitamos muy bien la base de maquillaje porque tenemos que mezclar los dos líquidos que se ven así como que separados. Voy a aplicar un poquito en la piel. Pequeñas gotitas porque realmente con esta base no necesitamos mucho producto. Y ahora la vamos a ir difuminando. Ahí pueden ver también el tema de la cobertura. Es una cobertura de media a alta dependiendo de qué tipo de imperfecciones tú tengas. Por ejemplo ya saben que pues yo no manejo mucho mucho tema de imperfecciones. Más que nada partes oscuras o poros abiertos. Con esta base de maquillaje realmente no necesitas prebase. Ayuda por sí sola a cubrir los poros. Eso es algo que también me encanta. Se siente súper súper ligera. Es como, no sé, rara. Me ven como Chele, ¿verdad? Soy Gasparín ahorita. Es una base con un terminado. Es como súper natural pero no es demasiado luminoso. Es como un aspecto natural súper bonito ayudándole también un poquito con la prebase. Pero igual, si no te quieres pedir la prebase no hay problema. Igual la base de maquillaje funciona excelente. Pero si tienes muchos poros abiertos sí te recomiendo a utilizar prebase. Pero igual ayuda bastante la base por sí sola a cubrir imperfecciones, a cubrir el tema de poros. ¿Ok? A cubrir como, por ejemplo, texturas en la piel. Se miran súper suavecita. Y me encanta. Esto es algo que en serio es lo que más me encantaba de esta base. El tema de duración, más o menos de 8 o 9 horas. Realmente dura perfecta 8 horas. La base es buenísima. Tienes que utilizar, ya sabes, una buena rutina de limpieza facial y de cuidado facial. La hidratación es muy importante para ayudarte a que tu base te dure por mucho más tiempo. ¿Ok? Así que ahora vamos a pasar con el corrector. Ok, el corrector sí es algo nuevo completamente para mí. Pero ya lo estuve utilizando toda esta semana. Todos los días para poderles dar, digamos, una opinión. Y este es el Master Creation Concealer. Este es el que va en conjunto con la base de maquillaje que es para el anti-envejecimiento. Bueno, todo Jordán y Gol es anti-envejecimiento. Pero esa es para una piel madura específicamente. Es una base de maquillaje súper luminosa. Así que les voy a dejar la reseña sobre la base por acá. La base yo ya no la tengo. Ya la regalé. Por eso es que no la pude utilizar en este video. Pero sí me hubiera encantado. Igual la reseña se las dejo por acá. Donde les hago una muestra de aplicación en pieles jóvenes y en pieles maduras. ¿Ok? Así que yo me lo pedí este corrector en el tono Natural... No, se llama Warm Beige. El tono es el más oscurito de los dos tonos que lanzaron acá en El Salvador. Y este es el formato. Me encantó demasiado el formato porque no es como el típico corrector de tubito. Este de acá. Este tú no lo puedes exprimir y sacarle al máximo el producto. En cambio, con este corrector te va a rendir mucho más porque lo puedes ir apachurrando de aquí para que salga completamente todo, todo. El producto ese es algo que me encantó. Creo que también el corrector va a ser otro producto que voy a estarme comprando antes de que finalice este año. Espero lo logre todavía conseguir y que no está agotado porque sí lo quiero aprovechar. Ambos productos venían súper económicos. La base venía por $21.95 precio de catálogo. Y el corrector por $13.95. O sea, esto me quedó demasiado económico como por $24 con el descuento de socia del $35.95. Ahora les enseño. El formato es así como en este aplicador. Se me van las palabras. El contenido, antes que se me olvide, son de 10ml. Entonces se apachurra y entonces ahí sale ya el producto. El tono del corrector en serio me encantó. Tiene un pequeño subtono amarillito. súper, súper bonito. Y me encanta cómo se difumina también. Ahí lo pueden ver. Creo que no está enfocándome mucho. Ahí está, creo que sí. Ahí está. Voy a aplicar un poquito de base para que vean el tema de la oxidación. El tono de la base Light Ivory. Ahí pueden ver lo fluida que es. Tipo agua. Ok. Para que veamos también el tema de la oxidación en esta parte. Ok. Esta es la base y este es el corrector. En unos minutos vamos a ver qué tal actúa. Así vamos a utilizar el corrector. Con el mismo, la misma brochita, pero... Y lo aplico de esta manera, como en un triangulito. Lo que más me gusta de este corrector es que se siente bien ligerito, no es pesado y yo con mis ojeras súper resecas de la vida, pues está perfecto. Este ha sido, creo que el mejor corrector que yo he probado, que es de catálogo. Me gusta el otro de Oriflame de la línea de One. Ya se los enseño. Este de acá. Este es otro de los que me encanta, pero siento que este de Giordani tiene una cobertura mucho más bonita. Ok. Ahora voy a pasar a difuminar con la esponjita, pero también quiero utilizar la brocha en la que estoy usando el corrector. Así que lo voy a hacer de este lado con la brocha y este otro lado con esponja. Para que ustedes vean, me toca estar enfocando esto. La diferencia. La esponjita está ligeramente humedecida. Realmente siento que la cobertura se mantiene mucho más usando la brocha, pero igual se difumina súper bonito. Ahí pueden ver este lado. Creo que puedo aplicar otro poquito más. Vamos a ver si eso es más construible. Y lo que más me encanta y no se mete en las líneas de expresión. Eso es algo que también me encantó de este corrector. Ahora les muestro la aplicación ya con una brochita y a toquecitos. Siento que con este pincel no tengo que utilizar más producto y me mantiene la cobertura del corrector. Esta parte interna para mí es importantísima porque es la más oscura que tengo de la ojera. Es una cobertura media. No puedo decir que es una cobertura alta de este corrector, pero me gusta. Me gusta porque por el hecho de que mis ojeras son tan resecas, necesito un corrector que no se meta en las líneas de expresión. Así que queda súper, súper lindo el corrector. No es reseco para nada. Como es de la línea Master Creation, también cuida el contorno de tus ojos. Voy a dejarles los beneficios según catálogo en la parte de acá de este corrector que está demasiado fabuloso. Así que sí se lo recomiendo. Pero que conste que no tiene una cobertura así súper alta como para, no sé, asistir a un evento. Yo pues sí lo utilizaría, pero pues porque soy yo, ¿verdad? Pero sí sé que hay chicas que les gusta que se les cubra un poquito más. Ahora vamos a ver qué tal la oxidación, por ejemplo, del corrector. Bien, bien poquito. En esta parte de acá, no sé si lo van a poder notar. No sé cómo lo está viendo la cámara. Pero sí tiene, es una leve, pero bien mínimo el tema de la oxidación que tiene. Y ahora el tema de la base. Sí se mira demasiado la diferencia el tema de la oxidación. Y pueden ver el terminado. Es bien, bien rosáceo el subtono. Así que sí, me va a tocar comprar Natural Beige para poder combinarla. Porque ahí pueden ver. Demasiado. Y lo malo es que tiene una oxidación a rosado. Entonces eso es algo que no me gusta de este tono en específico. Ahí pueden ver, o sea, es una diferencia tremenda. Seguimos. Como mis conclusiones finales, ya saben que esta base se la recomiendo demasiado para pieles arriba de 25 años en adelante. Y digamos que arriba de 50 sí les recomiendo más la Master Creation, que es de la misma línea. Así que si se pueden conseguir esta base, realmente van a quedar encantadas. Es mi base de maquillaje favorita, fuera del tono. Pues me voy a pedir el Natural Beige para poderla utilizar y combinarla para llegar a mi tono exacto de piel. Me encanta lo cómoda que es. Creo que es algo que les enfoqué demasiado en este video. Que se siente como que si fuera agua en el rostro. Y a mí realmente no me gusta la sensación muy pesada de base de maquillaje. Porque me siento como que me sofoco. Entonces, por eso es que me encanta tanto esta base. Con el tema del corrector. El corrector. Me encantó. Pero si a ti no te gustan correctores que no sean una cobertura alta, no lo recomiendo. ¿Ok? Porque esta es una cobertura media que es construible. Eso es algo que me gustó. En esta parte de acá apliqué dos capas de corrector. Y dice, mira, preciosa la ojera. También me gusta porque sí tiene una buena duración el corrector. Buenísimo. Pero sí, siempre ten en cuenta que necesitas hidratar todas esas partes donde quieres que te duren los productos. Tienes que utilizar el hidratante dependiendo de tu tipo de piel. ¿Ok? Voy a ver si les hago un video sobre qué tipo de hidratantes yo les recomiendo que sean de catálogo. Dependiendo de cada tipo de piel. Déjenmelo saber en los comentarios si también les gustaría su opción de video. Lo que más me gusta es que no se mete en las líneas de expresión. Por lo mismo que es de la línea Master Creation. Ayuda para que no se acentúen tus arruguitas. Y si no tienes arruguitas, pues fantástico. Te va a encantar. Pero igual si las tienes, lo vas a amar todavía más. Porque no se asienta en áreas donde no queremos de la ojera. ¿Ok? Así que realmente ambos productos saben que se los recomiendo demasiado. Primeramente porque son naturales. Y porque aparte de ser productos de belleza, también ayudan para el cuidado de tu piel. No solo para cubrir el corrector, sino que también para tratar esa área. Así como que a largo plazo. Así que mis hermosas, realmente espero que les haya gustado esta actualización de video. De la base, prebase y en este caso corrector. Ya agregamos un producto más. Ahora sí me despido de ustedes. Sin antes invitarlas a que se suscriban a este canal. Que activen también la campanita de notificación. Para que YouTube siempre te notifique cuando suba un video. Las quiero mucho mis hermosas. Y nos vemos en la próxima.